Bueno, pues seguimos avanzando, pese a la polémica, a la situación del debate, por ejemplo, las distintas reformas. La laboral, que acabó de ser aprobada en la Comisión Séptima, en la pensional, como saben, los colombianos siguen polémica, bueno, que lo van a tumbar en la Corte Constitucional, se sigue dando la discusión, sin embargo, pues se da por hecho. Pero hoy en el Senado se encuentra, pues la discusión del proyecto de ley estatutario, que está polemizado, por lo menos ya llevan tres días de protesta a los maestros del país. Tres días han completado hoy, con este paro de FECODE, la verdad es que es mucha la gente que ha llegado, y en lo total de la Plaza de Bolívar, y siguen en esta reivindicación de derecho. Creo que estas luchas sociales por el derecho a la educación, a la salud, al tema laboral, todo ha sido una lucha, nadie ha regalado nada, es una lucha del mismo pueblo y que se ha conquistado. Y pues estuvimos acompañando y seguimos acompañando, y seguimos de la mano de los maestros y las maestras, estuve saludándolos allá en la Plaza de Bolívar, acompañando este ejercicio, y lo que le estamos pidiendo al Senado, como parlamentarios de la Cámara y representantes, es que acojan el texto de la Cámara, acojan el texto de la Cámara conforme salió que estaba acordado con las mismas organizaciones como FECODE, en el marco de la igualdad de la educación. Y es que en Colombia hay dos sistemas de educación, la privada y la pública, no existe una mixta. Y en ese escenario, pues también el control y la vigilancia de los recursos, porque mientras un profesor en Bogotá puede tener muchas condiciones, un profesor en el Chocó no tiene las mismas condiciones, ni materiales didácticos, ni siquiera aulas de clase, para dar ese conocimiento a los niños o a los muchachos. Entonces, la situación es tan despareja, y este proyecto de ley, lo que busca es, uno, reivindicar todo ese tema de los derechos, que el sistema realmente sea público, que sea autónomo, y que no como con las enmiendas, en donde pasa el tema de la evaluación, de los bonos, y no, es que uno no esté de acuerdo con la evaluación. Pero, ¿cómo evalúa un profesor, que está en las distintas regiones del país, como Colombia, en donde muchas veces no hay ni vías, en donde muchas veces no tienen ni siquiera un tablero, mientras acá hay un tablero digital, vamos al Chocó, ¿dónde conseguimos un tablero digital? En donde muchos tienen que buscarse la manera, inclusive, de recursos, o ser recursivos, para responderle al sistema pedagógico. Entonces, no podemos medir a los maestros las mismas condiciones con las que puede tener un maestro en una ciudad capital. Son discusiones en las que se dieron, y esperamos que el Senado de la República sea consciente. En ese marco, y acoja el texto de la Cámara de Representantes, y si no la va a acoger, es mejor que la hunda, como están protestando los profesores y lo están diciendo allá afuera.